¿Qué tal amigos? Los invitamos para que este viernes dieciséis de agosto nos acompañen en San Roque, San Roque Pochutla, por ahí vamos a estar en un bailazo con Organización Magallón, que viene regresando de su gira de Estados Unidos, y por supuesto los vatos del rancho, ahí vamos a estar poniendo todo el flow para toda la chaviza exigente, para todos los jóvenes, así que no se lo pueden perder, va a estar de lujo. Viernes dieciséis de agosto, San Roque Pochutla.